Tiene la palabra la asambleísta Anne Herrera. Gracias, Presidenta. Buenos días con todos y todas las legisladores que nos están poniendo atención, a los que no sería bueno que pongamos también atención a este tema que es tan importante para todos los ecuatorianos en este momento. Yo quiero empezar agradeciendo, bueno, un saludo cariñoso para quienes nos siguen y, por supuesto, para mi provincia, la provincia de Cotopaxi. Quiero empezar agradeciendo y reconociendo el trabajo de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, que durante todo este tiempo realizó un trabajo técnico coordinado con distintas instituciones de las que recibimos, además, los aportes necesarios para la construcción de este proyecto de ley. Agradecerles también a los legisladores que luego del primer debate nos hicieron llegar sus aportes a la Comisión y con los que hemos podido reforzar el informe que finalmente ha sido presentado y expuesto hoy por el presidente de la Comisión. No voy a redundar mucho respecto de esto, simplemente recalcar y hacerles un recuerdo, compañeros legisladores, de lo importante que es poder hablar de la malnutrición y desnutrición y entender realmente cuál es el significado de lo mismo y la necesidad que tenemos de trabajar en la implementación de políticas públicas que nos permitan erradicar esta situación que vivimos en el país, sobre todo en las zonas rurales. Este es un tema crucial, como decía, que afecta a nuestras familias, a nuestras comunidades y sobre todo el futuro de nuestros niños en el país. No se trata sólo de hablar de los niños o niñas, también hablamos de adolescentes, de adultos mayores, de madres, de mujeres embarazadas en estado de gestación o en estados de lactancia. Aquí bastante discutimos respecto de la necesidad de tener blancos de leche, de regular el tema de la venta y distribución de los sucedáneos también de leche, de garantizar a las madres, de garantizar a los niños, de garantizar a los jóvenes, adolescentes y adultos mayores que puedan acceder realmente a una alimentación adecuada en todo momento. La malnutrición, ya sea por desnutrición o por exceso de peso, se relaciona con múltiples enfermedades, afectando el rendimiento escolar y la productividad económica y la calidad de vida de nuestra sociedad. Y cuando hablamos, además de malnutrición, hablamos de un fenómeno complejo que se requiere para resolverlo compromiso real y acciones concretas. Por esto es importante que hoy aprobemos, y estoy segura que lo haremos de manera unánime, que aprobemos este proyecto de ley para prevenir y erradicar la malnutrición y la desnutrición en el Ecuador. Este proyecto busca establecer políticas públicas enfocadas en la prevención, en la educación y en la protección de nuestros derechos alimentarios. La ley garantizará acceso a una alimentación adecuada a los sectores más vulnerables para que reciban la atención necesaria y digna. Dentro del proyecto de ley se tratan temas como la prevención y reducción de la desnutrición infantil, la promoción de la alimentación para mujeres embarazadas y menores de 5 años, la promoción de la alimentación saludable y la prevención de la obesidad, la atención a adultos mayores, la creación de bancos de derecha y la regulación de los sucedaños. Con esto, compañeros legisladores, podemos evidenciar la importancia y la necesidad de poder aprobar este proyecto de ley. Y aquí hacer un llamado a todos los legisladores, insisto, y estoy segura que vamos a contar con su voto para la aprobación de esta ley, pero también hacerle un llamado al Ejecutivo a que aplique y a que cree políticas públicas que hagan viables la aplicación de estas leyes que estamos aprobando desde la Asamblea Nacional con la creación y la elaboración de los reglamentos que tantas leyes que hemos aprobado en este Pleno todavía en este momento no tienen. Y que estas leyes que han sido discutidas y aprobadas por unanimidad por todos los legisladores deben ser puestos al servicio de todos los ecuatorianos. Ojalá no nos vete en el proyecto de ley, un proyecto de ley que es necesario en el país y ojalá podamos contar con los reglamentos no solo para esta ley, sino para los otros que están pendientes y que tan necesarios son para los ecuatorianos en este momento. Así que invitarles y agradecerles a todos por el apoyo que estoy segura que vamos a contar para la aprobación de este proyecto de ley. Hasta ahí la intervención. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra...